Llegaron los rancheros con este ritmo muy popular Lo baila toda la gente allá en el campo y en la ciudad Agarra ya a tu pareja, ven a la pista, ven a bailar Que ya comenzó la fiesta de amanecida de aquí pa' allá Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás A bailar y a gozar, colgado Canadá Llegaron los rancheros con este ritmo muy popular Lo baila toda la gente allá en el campo y en la ciudad Agarra ya a tu pareja, ven a la pista, ven a bailar Que ya comenzó la fiesta de amanecida de aquí pa' allá Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás Y siga la zumbia Y siga la zumbia Hey, hey, hey A bailar, bailar, así Y como dice Con lado, canadá Y con las palmas arriba Y como dice Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás Baila, baila, baila Goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás